Cuatro minutos nos separan ya de las doce y media y ahora le doy la bienvenida a dos chicas que tengo ya aquí en el estudio. Además nos pueden ver ya a través del Facebook de Canarias de Reojo. Solo tienen que conectarse y ahí podrán escuchar y ver este espacio, esta entrevista a Rebeca Cabrera. Buenos días Rebeca, buenos días. Bueno, ella es directora del colegio de la escuela La Semilla, ¿verdad? Sí. Bueno, y hoy vienes bien acompañada, vienes acompañada por una mami de uno de los alumnos, ¿verdad? Catrina, buenos días. Un placer también tenerles por aquí. Bueno, cuéntame un poquito Rebeca cómo nace La Semilla. Por cierto que está en Aruca. Sí, pues La Semilla es un colegio que tiene una visión de inclusión, que nace pues como una demanda de los papás de niños con necesidades educativas, de crear un espacio en el que sus hijos no sean etiquetados y que tengan una realidad inclusiva. Ya le pueden estar con otros niños, en las que su diagnóstico no determine qué van a hacer, cómo lo van a hacer, y a partir de ahí nace La Semilla. Bueno, hay que decir que Rebeca Cabrera es licenciada en Psicología, diplomada en Logopedia, tiene un máster en Terapia de Conducta, experta en Mediación Familiar, en Trastornos de la Infancia y la Juventud, en la Lectura y Escritura, formadora en el área de la diversidad, directora, como decía, del Colegio La Semilla y de los centros PAIGI. Y ahora me vas a explicar un poquito qué significa eso. Pues PAIGI son las siglas de un programa que yo creé hace ya como unos seis años, que nace desde la vertiente terapéutica, que se lleva a cabo en los centros PAIGI, y nació un poquito para demostrar que las personas con necesidades educativas, pues, podían tener otro futuro en función de las estimulaciones que les damos. Y que si un poco empezábamos a estimular, partiendo de la idea de que son niños, y como niños que son, están sujetos un poco a toda la realidad ambiental y la influencia que eso tiene, y nos olvidábamos de tanto etiquetar y tanto trastorno, pues podíamos ver otro tipo de resultados en los menores y así fue. Bueno, Rebeca, ¿tú piensas que los niños con necesidades especiales tienen que ir a colegios públicos y estar con otros niños que a lo mejor no las tengan? Sí, el colegio público le ofrece o puede cubrir todas las necesidades que tiene, sí, si no va a poder cubrirla, pues porque... Sí, si no va a poder darle la atención que necesita ese niño. Exacto, pues porque a lo mejor el maestro está súper saturado, o trabajan con ratios muy elevadas, o no tienen un equipo de orientación, porque a veces los equipos de orientación están para tres, cuatro centros, entonces, si no van a poder atender sus necesidades, tampoco tiene mucho sentido. ¿Eso es lo que diferencia entonces la semilla de otros centros? Sí, la semilla se diferencia en que, una, todo lo que es el contexto terapéutico se da dentro del colegio, es decir, que los niños que van a la semilla no reciben terapia por la tarde, y otra es que la semilla... Eso es muy cómodo, ¿verdad? Sí, porque hay muchos padres que, bueno, los niños tienen necesidades especiales, y claro, llevar al niño al colegio, para después, durante la tarde, tener que llevarlo a los operadores, a esto, a lo otro, es una locura, ¿no? Muchos trastornos para esos papis, ¿no? No, y aparte va un poco en contra de lo que queremos desarrollar, pues se supone que estamos constantemente trabajando en que ellos mejoren su relación con la sociedad, pero se pasan todas las tardes en terapia, entonces difícilmente pueden relacionarse, y que lo hagan ya todo en el contexto educativo, les deja esas tardes libres para la actividad extracolada, la deportiva, estar con otros niños en el parque, y para la calidad de la vida de la familia. Oye, Catrina, ¿por qué decides que tu hijo, que tiene tres añitos, ¿no? ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel, esté en este colegio, en la semilla. Pues nosotros, la verdad, empezamos muy prontito con Rebeca, antes de que tuviera el colegio, que empezó en septiembre, ya estaba con terapias con ella. También probamos en otros centros, donde, claro, era pequeño, una guardería y demás, o lo intentamos, una guardería, pero vimos que realmente no se podía ocupar de él. ¿Pero tu niño tiene alguna decisión? Mi niño está diagnosticado como un tipo. Entonces, cumple, la verdad, que necesita bastante ayuda, y probamos también en otros centros, aparte de las terapias que recibía con Rebeca, la parte fundamental en Dani fue la parte sensorial, y Rebeca la trató, y Dani, es verdad que tuvo muchos avances. ¿Has notado esos cambios? Qué bueno, ¿verdad? Acceder a tu hijo es algo, tocarlo, abrazarlo, es importante. Y no podríamos, así que con Rebeca, con su terapia, lo conseguimos, así que cuando vio el colegio... ¿No te lo pensaste dos veces? No, no hay que pensar nada. Estamos ahí, Daniel que viene también, seguirá en el colegio, visto porque hemos probado otras cosas. No nos hemos cerrado a Rebeca, no nos gusta su proyecto, y las necesidades de mí no están cubiertas. O sea, nos ayudan, no... Está todo el rato, si hay algún problema, te van a buscar la solución. Así que, yo me vivo con la semilla sin dudar. Entonces, ese programa sin duda está siendo, pues, muy satisfactorio para ti, para tu familia, para tu niño, y se lo recomiendas a todos, ¿no? Yo se lo recomiendo porque yo he visto los cambios. Yo oía a madres decir los cambios, pero claro, hasta que uno no lo pruebe, no se va a quedar con esto, así que nosotros, pues, probamos y es verdad. O sea, hay cambios. A mejor, es duro, pero vale. Rebeca, supongo que es muy satisfactorio para ti también escuchar esto de los padres, ¿no? Sí, es muy satisfactorio y, sobre todo, ver que cuando las familias entran en la semilla, al ser parte de la escuela, pues, la familia también se ve cada vez más capacitada para dar respuesta a las necesidades de su hijo. Y eso es súper importante porque cuando ves que ya la familia puede tomar iniciativas a la hora de responder a determinados comportamientos o a la hora de explicar a otra persona lo que ocurre, pues, eso es muy agradecido. Es que yo, no sé, hablo de la ignorancia, pero yo supongo que los padres también necesitan ese apoyo, ¿no? Porque, bueno, pues, es duro tener, por ejemplo, un niño autista, ¿no? Sí, el tema de saber, sobre todo saber por qué están ocurriendo las cosas, porque hay muchos comportamientos que se instauran en los niños porque al no saber qué es lo que está ocurriendo, pues, tendemos como a proteger muchísimo porque nos da miedo, si estamos haciendo algo mal. Entonces, tener esa seguridad de saber exactamente qué ocurre hace que los papás puedan un poco trabajar de forma más independiente. Bueno, pues, Avia, por cierto, que van a celebrar un bingo a Solidario el 7 de abril. ¿Por qué este bingo? Cuéntanos. Yo creo que alguien te puede contestar un poco mejor, Katia. A ver, cuéntanos, hay que hacer el IVA de la familia. Bueno, me han hecho el IVA de la familia por la asociación ACERMI, que apoya al Colegio, al Proyecto PAI, y, pues, recaudamos fondos para que este colegio pueda seguir vivo, porque lo necesitamos. ¿De qué se sustenta el colegio? El colegio, pues, de nosotros. Sí, de los padres. ¿Es un colegio de pago? Sí, privado. Sí, entonces los padres, pues, pagamos una terapia, como el desarrollo de esto, pagamos una terapia y aparte una educación. No recibe ayudas el colegio. No. Ni subvenciones, no. Entonces necesitamos ayuda porque, sí, porque es un colegio que hay que pagarlo. Entonces hacemos cosas benéficas. En este caso tenemos el bingo que se hace en el hotel ACERMI, el día 7. Y tenemos, la verdad, que hemos recibido muchísima ayuda. Y intentamos, por favor, que nos ayuden porque las familias realmente lo necesitamos. Sí, porque si ya es duro, es difícil mantener a un niño que, bueno, que no tiene esas necesidades cuando en casa hay un pequeño con necesidades especiales, todo se multiplica, ¿verdad? Todos son gastos. Bueno, esto es la universidad de ellos, o sea, es lo que yo pienso. Y no sé hasta dónde va a llegar mi hijo el día de mañana, pero para eso estamos, para él es la universidad donde hay que invertir todo para ellos. Bueno, pues el 7 de abril, ¿a qué hora, Catrina? Empieza a las 5 de la tarde, estas 8. Hay invitado a una merienda y hay, bueno, cena, un producto, bueno. Hay muchos regalos, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿cómo hay que inscribirse, guardar plaza, reservar? Las entradas se compran anticipadas, costan 10 euros y hay un cartel de todas maneras en Facebook y un número de contacto, también se puede contactar con la Semilla o con la Asociación Acerni, que es la que organiza todo el trigo. Bueno, pues ya saben, a todos a estar en este día, este 7 de abril y ayudar, echar una manita que son 10 euros para ustedes y para el colegio, para los papis, que lo necesitan, ¿verdad? Para seguir ayudando a estos pequeños. Rebeca, ¿quieres añadir algo más? Pues ya, tiene la mitad. Yo voy a añadir que todos los papás que tengan algún niño con necesidades educativas, porque estén buscando otro tipo de educación para sus hijos, porque a veces necesidades educativas pensamos solamente en temas como mucho más relacionados con la incapacidad, pero todos esos papás que estén un poco cansados de que sus hijos sean un problema y pues porque tengan dificultades de comportamiento o dificultades tensionales, lo que sea, porque se acerquen a la Semilla, que nos conozcan de primera mano y crean un poco lo que hacemos y tomen sus propias decisiones sobre nuestro centro. ¿Cuántos profes hay en la Semilla? Pues ahora mismo son dos maestros y los terapeutas. ¿Y cuántas aulas? Tres. ¿Tres aulas? Bueno, pues ya saben, si quieren más información, página web, Facebook, Instagram, ¿no? Sí, las pueden encontrar en la página web de La Semilla y en el Facebook de La Semilla. Pues Rebeca, un poder hacer, que salga todo súper bien, Catrina, este bingo solidario del 7 de abril, ya saben, la información. No sé si tienes, puede estar algún teléfono o algo, por si alguien... Sí, tengo el nombre de la novia, ¿no? Es que es el número de cartel. Para que llamen y, bueno, si no, entre www.hacermi.org. Ya saben, pueden, pues, comprar esa entradita de 10 euros y participar en el bingo solidario. He pasado una tarde diferente, ¿verdad? Sí, aquí tengo el número de teléfono, que es 617-44-29-56. Catrina, Rebeca, muchas gracias. Gracias, gracias. Que salga todo súper bien. Gracias. Y nos vemos en otra ocasión, ¿verdad?